Primero el caso de un niño que había sido sustraído del hospital de Santiago, luego de una ardua labor de inteligencia llevada a cabo por miembros de la Policía Nacional y el Ministerio Público, en horas de la madrugada de ayer fue recuperado sano y salvo el niño que había sido sustraído de un hospital de Santiago de los Caballeros, cuya autora fue detenida por la Policía Nacional. La autora del hecho es Mari Luz Rosario Cruz, de 36 años, quien fue apresada mediante orden de allanamiento realizado en su residencia ubicada en el sector Pekín de la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde tenía el infante, hijo de una adolescente cuyo nombre se omite por razones legales. Rosario Cruz, al ser detenida, dijo que había dado a luz a la criatura en la calle y que se trasladó a su vivienda sin asistir a ningún centro médico. Al ser trasladada a un centro de salud del sector para ser evaluada y corroborar su versión, el médico actuante certificó que la detenida no presenta evento de parto, por lo cual está siendo puesta a disposición de la justicia como la presunta autora de ese hecho. El niño ha sido entregado a sus familiares y fue recibido con gran júbilo y regocimiento. En otro hecho, la policía investiga la circunstancia en que resultaron heridos dos menores hace dos días en Boca Chica, en un enfrentamiento entre bandas que se disputan el control de puntos de drogas. Los menores heridos fueron atendidos en un centro de salud, uno fue dado de alta y otro recibe atenciones médicas hasta el momento. La policía nacional investiga la circunstancia en que una persona que está siendo difundida a través de las redes de la policía nacionales, entró a un camión trompo de mezcladora de cemento y el cadáver fue expulsado en el momento que el camión tiraba material para construcción en el área de la charles de golf. Hasta el momento no ha sido identificado el cadáver, fue enviado a la Lina CIP para los fines legales correspondientes. Estamos tratando de identificar, tenemos algunas versiones. Hay un joven que sufre trastornos mentales, que está desaparecido desde el martes y tiene algunos rasgos característicos con el muerto. Pero estamos a la espera del resultado del Lina CIP para entonces establecer si se trata de la misma persona.